Buenas noches mamá y papá, voy a dormir con mi pequeña hermana esta noche, ok. Dejente pasar por ahí, mis timpanos. Hola a todos, yo soy Cersu y estamos otra vez en Roblox en un nuevo mapa, en un nuevo modo de juego. Vamos a ver historias de terror chicos. Así que si les gusta este modo de juego, cuando terminen de ver el video, dejen muchos likes y comentarios si quieren que siga subiendo historias u otros modos de juegos parecidos a este. Primero vamos a subir un poco el volumen, está bien alto, ok, lo voy a subir desde acá. Y vamos a empezar con una de las historias. A ver, me llamó la atención esta de la muñeca, cada historia tiene como algo diferente, así que vamos a empezar. Pasamos por acá, ¿qué nos dice? Ir primero por este lado. Están en inglés así que se las voy a traducir. Dice, voy a comprar este hermoso y pequeño muñeco para el cumpleaños de mi hija. Va a estar tan contenta. Bueno, no es un muñeco feo, es una muñeca bastante linda. Dice, ¿cómo está señor? Va a ser 20 con 99, ya que es un muñeco muy raro y antiguo. Dice, ¿qué? Bueno, creo que no importa, que de todos modos se lo voy a comprar a Lucy. Dice, bueno, no puedo esperar para darle la sorpresa a Lucy. Ok. A ver, es esta puerta, perfecto. Acá hay un auto. Y está el señor que se bajó al auto y dice, suena el timbre. Y dice, estoy de regreso del trabajo. A ver, vamos a la próxima puerta. ¡Eh! Se van a terminar afecciando acá con tanto humo. Dice, feliz cumpleaños Lucy, te traje un antiguo y raro muñeco. Y la madre, supongo que es esta que dice, oh, es tan lindo. Y ella dice, gracias papá. Siempre quise un muñeco lindo. Ah, una pequeña hermana. Ok, la toma como si fuese la hermana. Dice, buenas noches mamá y papá. Voy a dormir con mi pequeña hermana esta noche. Ok. ¡Perdí, deje de pasar por ahí! ¡Mis tímpanos! ¡Ay, me asusté! Y me despeiné el jopo. ¡Me va a agarrar un paro cardíaco! ¡Ay, Dios mío! Animación 1. Es, eh... ¿Qué? Se ha vuelto y se mueve otra vez de la cama. ¡Ah, está durmiendo la chica! Le cae la baba. Y ahí está la muñeca. Seis horas después. Tres de la mañana. Dice... Se vuelve demoníaco y abre la puerta. Es el muñeco esto. Se va a la cocina. Ok, la nena se queda ahí y el muñeco se... ¿Qué? ¿Cuál es la animación 1? ¿Dónde está mi muñeca? ¿Qué está haciendo con un cuchillo? ¡Ah! Dice... Viene caminando de vuelta con el cuchillo y sonríe. Ahí es demasiado de muñeco esto, chicos. Bueno, eso no asustó tanto. ¿Es Annabelle? ¿Me extrañaste? ¡Choc! ¡Ah! Le clavó un cuchillo a la nena. Le clavó un cuchillo a la nena. ¡El muñeco! ¿Y por qué a la puerta hay un demonio de repente? No sé si quiero pasar por la próxima puerta, eh. ¿Qué? ¿Por qué me mató? ¿Es el fin de la historia? ¡Oh, por Dios! Vamos a hacer una historia más. A ver, vamos a buscar. Anonymous. El hombre lobo. El campamento... La pesadilla del campamento. Bloody Mary. ¡Oh! Esa es una historia conocida. Ben.exe. ¡Chef the Killer! Quiero ver la de Chef. A ver. Tenemos que pasar por esta puerta. ¡Dios! ¡Vas a salir de acá que hace mucho ruido! ¡Ah! Dice... Suena la puerta. Te podés callar, Chef. ¡Es tiempo de relajarse y olvidarse del incidente! ¡Ah! Porque acá dijo algo. ¡Oh! No sé si... ¡Oh! No sé por qué me obligan a venir a esta estúpida fiesta, dice. ¡Ah! Vamos a empezar de vuelta. Dice... Chef se acaba de mudar en un nuevo vecindario. Y desde siempre, Liu y él se encontraron con tres chicos. Su vida cambió drásticamente hacia una ruta diferente. Ok. Vamos a seguir pasando. ¿Y estos? ¿Qué? ¡No veo! Estos fueron los tres chicos que Jeff y Liu encontraron. Liu se culpó a sí mismo por lastimarlos. Y fue mandado a un asilo por tres meses. ¡Ah! Ok. Ya entiendo lo que pasó. Se mudó porque él estuvo en una ciudad. Se encontró con tres chicos. Lo insultaron y no sé qué. Y él los lastimó y lo mandaron a un asilo para locos durante tres meses. Dice... ¿Por qué? Ah, acá a ver. No puedo correr. Ahí está. ¡No puedo leer! Ahí está. Dice... Chico petiso. Dice... ¡Ah! ¡Mira eso! Dice... Nunca olvidaré la cara de Brad. Y dice... Él me lastimó realmente mal. Es un hombre muerto. ¡Ah! Ok. Se encontró con los chicos esos. ¡No! ¡No hagan nada conmigo, malditos! Y van con un cuchillo y dice... Agarra su arma y se lo cortaré. ¡Vas a pagar! ¿Cómo te atreves? Te pudrirás en el infierno. ¿Y cómo lo lastimo? ¿Tiene poderes? Dice... Chef tocó... Tomó al chico corto y al petiso y al grande. Y el medio... O sea, el mediano fue a atacarlo. ¡Tú, monstruo! Estoy... Estás acabado. ¡No! Le clavó un cuchillo, Chef, al chico alto. Se ríe. ¿Piensas eso? ¡Tú vas a morir! No, ¿y el chico del medio? Tiene una cara rara el chico del medio. Una cara blanca. Y dice... El chico persiguió a Jeff adentro de la casa y... Los dos empezaron a pelear en el piso. Ok. No, ¿por qué está todo prendido a fuego? ¡Ja, ja, ja, ja! Te tengo, chico. ¡Ah, mis ojos se queman! ¡No, era malo también este mediano! Una semana después, después del incidente, Jeff se despertó en un coma. Y le sacaron la máscara. Estos tres chicos que lo habían atacado fueron arrestados y Liu fue reimbursed. Que no sé qué es eso. Calculo que... Mamá, papá, Liu. ¿Qué pasa conmigo? Ah, Liu es la hermana. Ok. Se sonríe. Te... Te extrañé, amigo. Dice, sonríe sin saberlo. Dice, mira el lado positivo. Estamos de vuelta a la normalidad y volviste vivo. Está blanco ahora. Y ahí está abriendo la puerta. Volvieron juntos del hospital, pero... Jeff se había transformado en otra cosa. Jeff the Killer, ahí está. Scrape, scrape. Se pasó el cuchillo por la cara. Se cortó la boca. Miren. Se cortó la boca. Más tarde en esa noche. ¿Por qué tienes... Me estás asustada de mi mamá. Solo me estoy cortando mis párpados y mis labios. ¿Dónde está la madre? Acá. Se va para atrás y dice... ¿Qué estás haciendo? Dios mío, chicos. Esto es muy terrorífico. ¿Parezco linda ahora? ¿Puedo ver 24-7 y sonreír 24-7? O sea, todo el día. Dice, sí, te ves muy bien ahora. Y se va corriendo para avisarlo al marido. Después dice... Uf. La madre sabía que estaba siendo perseguida. Dice, Jeff se volvió loco. Llamó a la policía. ¿Qué? Espera. Mira para atrás. Y dice... Me mintieron. Me dijeron que me veía bien. Oh, oh. Se está enojando. No. Se ríe muy fuertemente. Padres patéticos. Se debería reír algo como... ¡Muajajajaja! ¡Muajajaja! Eso es patético. ¡Mato a los padres! ¡Muajajajaja! Eso no asustó porque no tenía sonido. ¡El hermano! ¿Es el hermano? Ese... ¡Shh! Duérmete. No, jodeme que me mató el hermano. ¡Mato al hermano! Chicos, vamos a dejarlo por acá. Si quieren que veamos más historias de terror, dejen muchos likes y comenten. Y vamos a seguir con las demás historias que hay. Me gustó bastante. Bastante terrorífica la primera. Pero creo que pueden haber mejores. Así que les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a seguir! ¡Suscríbete al canal!